Paradas cada mil metros, que es el doble lo que tiene en promedio la Javier Prado en este momento, en las rutas tradicionales, 40 paraderos, 20 a cada lado, 100 buses de 12 metros, que deben trabajar con una frecuencia de 3 minutos, y una flota de reserva de 12 buses de 12 metros. Desde este sábado 20 de diciembre, 100 buses ingresarán al corredor complementario que integra las avenidas Javier Prado, La Marina y Fossett. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, quien en esta oportunidad estuvo acompañado de la gerente de transporte urbano de la municipalidad, María Jara. El funcionario informó que el precio de los pasajes para adultos de ese eje vial será de un sol 50. Vamos a arrancar el cobro con un sol 50. Quiero anunciar oficialmente que, por cuenta y aporte económico de los operadores, vamos a tener dos días de marcha blanca, los días sábado y domingo, o sea, este sábado y este domingo, y a partir del lunes empezamos a cobrar la tarifa de equilibrio, que es un sol 50. Tarifa única, pareja, para todo el corredor. Este fin de semana, el traslado de los usuarios de ese corredor será gratuito. La señalización va a ser una señalización de 40 paraderos del SIT, que ya están puestos y que ustedes pueden recorrer la vía y ahí los van a encontrar. Hay 25 paraderos que son exclusivos para el sistema interior de transporte, es decir, para este servicio 202, 15 paraderos que serán compartidos. Ahora les vamos a explicar cómo funciona eso. Y estamos, además, completando toda la señalización de las rutas tradicionales. Se están añadiendo, las rutas convencionales van a tener 95 paraderos. Y por lo tanto, hemos terminado de hacer lo que no existía, que eran paraderos para todos los lugares en donde deben detenerse las rutas convencionales. Culminada toda la implementación del nuevo sistema, por esa vía transitarán nueve rutas con 300 buses patrón.